En prisión preventiva, Luciano Pitronelo esperará el comienzo del juicio oral en su contra por la instalación de un artefacto explosivo, así lo determinó la Corte de Apelaciones que revocó el arresto domiciliario. El joven anarquista, según su abogado, dijo estar tranquilo, consciente de lo que hizo y de sus consecuencias. Claudio Bahamondes con el informe. Luciano Pitronelo ya se encuentra en la cárcel de Santiago I. Al mediodía salió de su casa en Providencia rumbo al centro de justicia y de ahí por un acceso interno fue llevado al recinto penal. Y es que la Corte de Apelaciones revocó el arresto domiciliario y consideró que Pitronelo es un peligro para la sociedad. Ahora deberá esperar el comienzo del juicio oral en prisión preventiva. Estaba muy tranquilo y acató la resolución sin que ustedes vieran ninguna posibilidad ni siquiera algún pensamiento de fugarse y atraerse de la acción de la justicia. Viene a ratificar lo que señaló el tribunal de primera instancia en el sentido de que existe el delito de colocación de artefacto explosivo terrorista. El joven anarquista resultó gravemente herido en julio de 2011 cuando le estalló la bomba que instalaba en una sucursal bancaria. Perdió su mano derecha y tres dedos de la izquierda y sufrió graves quemaduras. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué lo llevó a esto? Mucha rabia acumulada de muchos años. Mal encausada, no lo justifico en lo más mínimo. Fue la primera entrevista que dio la madre de Pitronelo en televisión, donde aseguró que su hijo estaba arrepentido, pero con la claridad de que cometió un delito. Luciano nunca ha pensado reducir del tema o despreocuparse o desentenderse. Por el contrario, yo tengo que pagar por esto y lo tengo que hacer. Si lo tengo que hacer, solo lo voy a hacer. Entrevista además que referenda, según las palabras del fiscal, la vinculación de Pitronelo con personas investigadas en el caso Bombas. Está vinculado a las personas que están hoy día siendo juzgadas. Y además viene a ratificar el hecho de que aquí no existe un montaje, sino que efectivamente hay colocación de artefacto explosivo. Luciano estaba consciente y está consciente de lo que hizo y también de las consecuencias que la asumió personalmente. La noche de este jueves, el GOPE de Carabineros desactivó una bomba fabricada con extintores y cables y que fue instalada en una sucursal del BBVA de Las Condes. La fiscalía investiga una eventual relación con el caso. El abogado de Pitronelo se mostró preocupado por la rehabilitación del joven anarquista, porque si bien aseguró que estará en el sector de cuidados médicos, deberá compartir esa área con otros imputados y que su domicilio era el mejor lugar para recuperarse bien y enfrentar el juicio. Instancia que ahora deberá esperar en prisión preventiva. ¡Gracias!